En toda esta crisis y esta pandemia del COVID, una de las cosas que más interesan al ciudadano de a pie está relacionada con la detección del virus, con saber si lo tengo, si no lo tengo y con las posibilidades de realizarse pruebas. Bueno, ahora mismo en la Seguridad Social ya saben que este tema se encuentra muy parado, se dirigen solo y exclusivamente a personas que tienen síntomas ya graves, a colectivos determinados, pero todavía esos test masivos no han llegado a la población. Por tanto, ahora mismo la opción que tiene el ciudadano es la de acudir a clínicas y a entidades privadas para poder saber con certeza si tienen o no el virus. Bueno, han proliferado muchas dependencias en numerosas localidades que ya realizan esos test. Nosotros hemos querido acercarnos hoy aquí a Marchena, a Marte a Salud, en la calle Figuereo, donde ya saben que es un lugar de extracciones con un respaldo ya de muchos años de trabajo en nuestro municipio, que también ahora está centrada en la crisis del COVID y está realizando este tipo de pruebas. Bueno, Javier Ponce es el enfermero que está llevando un poco todo este tema en vuestro laboratorio, en vuestros centros de extracciones, mejor dicho. Cuéntenos, Javier, ¿qué tal aceptación está teniendo esto? ¿Y es cierto que a la gente le llama mucho la atención y quiere saber y quiere tener ese recurso fácil de poder hacerse ese test? ¿La gente lo demanda? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a los dos. Mira, este test realmente es un test que se está llevando a cabo. Quizás aquí de primera mano no lo conoce la gente mucho porque, gracias a Dios, no hemos sido de las poblaciones más contagiadas a nivel nacional. Sí que es cierto que aquí en Marchena se han dado muchos casos y hemos lamentado pérdidas de personas importantes. Pero esta idea nuestra surge a través de nuestro laboratorio. Es decir, debido a la falta de test que se están realizando en la sanidad pública, nosotros en ningún momento queremos beneficiarnos de esto de forma privada, simplemente darle un servicio a la población. Todo aquel que la sanidad pública no se lo permita, pues nosotros le ofrecemos esa vía para que se realicien sus test. Son unos test que se pueden hacer de forma privada sin ningún tipo de problema y que nosotros estamos aquí semanalmente prestando ese servicio. Tanto yo como mi madre, Lola, que será más conocida por aquí, porque lleva más años de experiencia en este tema aquí en el laboratorio. Muchos lo conocerán como Sevilar. Nos encontramos aquí en la plaza de San Sebastián, en la calle Figuereo, como ha dicho la compañera. Y nada, nosotros estamos aquí al servicio de que toda persona que quiere realizarse los test para la detección del COVID, sobre todo aquellas personas asintomáticas que no hayan tenido que pasar por un ingreso hospitalario, que no hayan tenido acceso a pruebas, puedan disponer de estos test para, sobre todo, la vuelta al trabajo. Recomendamos porque cuando una persona ya lleva 60, 70 días en casa, sabemos que el núcleo familiar, si lo ha pasado uno, lo han pasado todos, de forma asintomática o no, pero la vuelta al trabajo es muy importante que todas las empresas, muchas de ellas se han puesto en contacto con nosotros. Hace dos semanas, por ejemplo, estuvimos con el Servicio de Protección Oficial, los municipales de Estepa, estuvimos allí haciéndole las pruebas de la serología del coronavirus. Y, bueno, nosotros emplazamos a que todas las empresas que poco a poco vayan retomando el trabajo, tanto municipales como privadas, o toda persona que se vayan a incorporar a un despacho de abogados, tengan la certeza de que en este momento no sea un medio de transmisión para que la enfermedad no siga propagándose. Vamos a hablar, Javier, de cuáles son estos tipos de test que hay ahora mismo disponibles, cuáles son los que vosotros trabajáis también. Mira, nosotros trabajamos, existen varias determinaciones, dependiendo del laboratorio con el que trabajemos, estas pueden variar de precio, de la forma de realizarse, pero hay dos pruebas estrellas que nosotros son las que estamos implementando aquí en este laboratorio. Nosotros trabajamos a nivel nacional con el laboratorio Echevane, que es un laboratorio de prestigio nacional muy conocido, que nos ha emplazado a hacer dos tipos de pruebas. En primer lugar está la serología, que es una prueba, una analítica de sangre, que lo que nos va a detectar va a ser un contacto con el virus. Tanto nos va a dar la información de si hemos pasado el virus, o si el virus está activo todavía en el cuerpo. ¿Qué limitaciones tiene esta prueba? Esta prueba simplemente los tres o cuatro primeros días después de un contagio, como tu cuerpo todavía no ha reaccionado contra el virus, y lo que busca esta prueba son los anticuerpos, no aparece la determinación, o sea, sería un falso positivo que nosotros llamamos, un falso negativo, perdón. Entonces, tenemos otra prueba, que es para gente, sobre todo recomendada para gente sintomática, o gente que haya tenido la enfermedad con confirmación oficial, con una PCR, y que en este momento están a espera de saber si ya han pasado la enfermedad o no. Entonces, por un lado tenemos, como comentaba, la serología, que recomendamos para la población en general, es la prueba en sangre, la prueba estrella que se está haciendo, tiene un precio de 60 euros para el público en general, y la PCR tiene un precio de 165, ¿vale? Es una prueba un poco más cara, porque dependiendo de la forma de realizarla, el coche de una y otra difiere. Entonces, es necesaria una prescripción médica. ¿Cuál es la diferencia, antes, Javier, de continuar y saber cómo podemos hacer estas pruebas? La diferencia entre la serología, la prueba en sangre, y la PCR, que es la del bastoncillo, ¿no? Exactamente. La PCR… La diferencia en cuanto a resultados. Me dices que la serología, si a lo mejor yo me he contagiado justo al venir para acá, o me contagié ayer, no aparecería si yo vengo ahora aquí a hacerme el test. Es la diferencia de que en esos dos o tres días primero que se contagian, no aparece. Sí, en este caso, la serología lo que busca es la reacción al virus, es decir, los anticuerpos. Entonces, los dos o tres primeros días, incluso cuatro después del contagio, no aparecería. Entonces, es en ese caso donde aparece la PCR. Es una prueba más clara, pero para personas que necesitan saber si en este momento sí o sí están infectadas o no, es la prueba estrella. ¿Qué es la diferencia? Una busca el antígeno, es decir, el material genético del virus, y la otra que busca son los anticuerpos, es decir, la reacción de tu cuerpo. ¿Recomendaciones? Pues realmente nosotros desde aquí estamos, a toda la persona que viene sin mucha idea acerca del coronavirus, le recomendamos la prueba de la serología, porque realmente una persona con sintomatología, que tenga un malestar general, puede acudir a la sanidad pública, y si el médico lo considera oportuno se la pueden hacer allí, y no tienen por qué abonarla, porque es un derecho de todos los andaluces, en este caso, acceder a todas las pruebas que la sanidad pública pone en oferta para nosotros. Pero realmente, para la población, en estas alturas que nos encontramos ya, una serología es la prueba que nos va a dar más información acerca del coronavirus. Son personas que han estado en contacto con un positivo... Exactamente, son personas que han venido de viajes de zonas que han tenido muchísimos casos, personas que tienen familiares en Madrid, por estudiando, trabajando en Barcelona, hay muchas personas que tienen a sus hijos, por ejemplo, trabajando en Madrid o estudiando, trabajando en la comunidad valenciana, en zonas que el repunte de casos ha sido muy grande, y que manifiestan sobre todo cuando vienen ese miedo. A mi hijo ha estado allí, ha estado en la universidad, ha estado en tal sitio, o hemos venido de Italia, de un viaje, en Roma, por ejemplo, un caso que se dio aquí, que vinieron de un viaje, vinieron muchas personas con el virus. Entonces la serología es lo que te va a dar esa información. Oye, lo he pasado, ¿no? Tengo algún tipo de inmunidad. Actualmente no se sabe la inmunidad cuánto tiempo dura. Se sabe que al menos unos dos, dos meses y medio, la inmunidad sigue activa en el cuerpo. No sabemos con qué fuerza, porque eso está todavía en estudio, pero sabemos que una pequeña parte de la inmunidad contra el virus al menos se tiene. Es decir, una recaída sería más leve en este caso. Entonces eso es la prueba que recomendamos también por el precio, porque sabemos que con la situación que tenemos ahora mismo, mucha gente no puede permitirse pagar X dinero por una prueba. ¿Para 670 euros, que es la más cara? Exactamente. Son pruebas muy caras que es cierto que no están al alcance de todo el mundo. Entonces, se ponen, por ejemplo, los test rápidos, también se ponen a disposición de gente, muchas personas que cuidan a personas dependientes, personas, en este caso, extranjeras, que sabemos que vienen aquí a buscarse la vida, no tienen los recursos necesarios. Se le ponen los test rápidos a disposición de ellos, en otro tipo de clínicas, por el hecho de que no pueden abonar una prueba de forma privada. El test rápido no hemos explicado en qué consiste. Es la prueba del pinchazo en el dedo. La habrán visto muchas personas en la tele o la habrán escuchado. Es una prueba que se hace con un pinchazo en el dedo, o bien con un pinchazo, un acceso venoso normal, con una analítica rutinaria, y tiene unos resultados en aproximadamente media hora o una hora, dependiendo del centro donde se haga. Estas pruebas tienen una efectividad poco recomendable, realmente están alrededor del 60%, mientras los test ELISA, que son las serologías que nosotros realizamos, y las PCR, tienen una efectividad de entre el 95 y el 100%. Entonces, si tú le ofreces a la población unos test rápidos, que le van a costar aproximadamente unos 30 o 40 euros, y que no le van a dar un resultado fiable, te quedas después con el mar sabor de boca de, bueno, y si se lo he hecho, y esta persona va a su casa, es una persona positiva y contagia, teniendo la creencia de que realmente es una persona que no tiene el virus. Pues nosotros hemos priorizado en este caso por hacer pruebas que sean fiables, que la persona cuando salga de aquí se vaya con la tranquilidad y el resultado de que es una prueba al 100% fiable, y que, hombre, sobre todo que luchemos contra este virus y lo matemos cuanto antes posible. ¿Cuál es el requisito para poder realizarse esta prueba? No sé si hay también un mínimo de edad. No. El tema de que sí es necesario una prescripción médica, vamos a explicarlo un poquito, porque no es llegar aquí y decir, oye, Javier, yo me quiero hacer la prueba y ya está, ¿no? Exactamente. Nosotros principalmente trabajamos aquí todos los días, o intentamos abrir la mayoría de los días a la semana, en horario matutino, pero si alguna empresa o alguna entidad con más personas quiere realizarse la prueba, siempre le damos la posibilidad de que acudan por la tarde, por el hecho de que se espacien entre unos pacientes y otros las pruebas. Los requerimientos son simplemente una prescripción médica, es de aquí que tengo que recalcar que no es un volante de una compañía privada, es muy importante porque muchas personas vienen con un volante, por ejemplo, de alguna compañía como Asisa, de su médico privado, y eso nos sirve. Lo que necesitamos es una prescripción de un médico, que aprezca el sello del médico, su número de colegiado, su identificación, que le pida, en este caso, la prueba que el médico recomiende. Se puede hacer tanto la serología como la PCR. Aparte, necesitamos siempre el número de seguridad social. ¿Por qué es esto? Mucha gente nos dice que por qué tenemos que dar sus datos personales para hacerse esta analítica. Por una orden del Ministerio de Sanidad, toda analítica de COVID que se haga, tanto test rápidos como serologías PCR, todo tiene que ir correctamente identificado con el número de seguridad social o el número de la tarjeta sanitaria, porque todos los días se pasa antes de las 12 de la mañana, nuestros responsables a nivel central pasan al Ministerio de Sanidad los datos de la gente positiva, los datos negativos, y con esto también sirve para hacer un estudio de la población. Aparte de las estadísticas que han salido del 5%, este nacional, que ha hecho el estudio del Ministerio y que habrán llamado a mucha gente para que acudieran al centro de salud a hacerse las pruebas, todos estos datos se le pasa la información al Ministerio de Sanidad para que tenga esos datos también, para que conozca un poco más de la enfermedad, así como todas las analíticas y todo, todo procedimiento que se realiza en nuestro centro se pone a disposición del Ministerio de Sanidad para su estudio y para saber más de este virus. ¿Pero esa prescripción, Javier, la hace un médico a título privado? Es a título privado todo. Los médicos de la Seguridad Social, mucha gente también nos ha preguntado, no podemos, aunque el médico de la Seguridad Social te dé los conocidos P10 para hacerse cualquier prueba, eso no se puede tramitar en un centro privado. Ningún médico de Seguridad Social del ambulatorio, en este caso, puede tramitar ninguna prueba para un centro privado. En este caso, se necesitaría que un médico de una entidad privada, con un consultorio médico por aquí en Marchena, con tu médico de confianza, te tramitiera ese volante. Sin ese volante, nosotros no tenemos autorización para realizar ningún tipo de prueba. Muy bien, bueno, pues yo creo que más o menos han quedado los datos claros, medio claros. Bueno, te voy a poner en un compromiso ya como profesional sanitario. ¿Tú crees que es necesario que los test estén ya a disposición de toda la ciudadanía? ¿Deberían haberlo estado ya hace tiempo? ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, tú trabajas también fuera de aquí, en otros lugares, tienes muchos colegas que trabajan en centros públicos, privados. ¿Qué habláis entre vosotros? ¿Qué información manejarás? Bueno, sobre todo, reivindicar un poco la labor del personal sanitario. Hemos estado mucho tiempo sin test, no nos han hecho ningún tipo de prueba. Es fácil decirlo ahora, entiendo que es muy difícil cuando luchas con otros países para que te den test, para que te den pruebas, que no te faciliten ningún medio, en muchos casos con bolsas de basura. Mi reivindicación va más por ese punto. Si nosotros no somos los primeros que estamos protegidos, estamos contagiando a muchas personas, y sé de muchas personas que se han contagiado debido a este motivo. Entonces, lo primero es reivindicar el labor de la enfermería y lo segundo, instar a la población a que sea responsable. Sin estos dos puntos principales, sin un personal que no esté bien atendido con sus capacidades y sin una población responsable, porque de nada sirve que te haga un test hoy, que a todo el mundo se le haga un test pasando por el ambulatorio y que después nos vayamos con nuestros primos, con nuestros amigos, a dar una vuelta, a pasar un rato con ellos, a algún campo, a tomar copas. Realmente tienes que pensar en quién hay detrás de ti, no solo en ti, porque la gente joven entiendo que no tiene un conocimiento profundo acerca de la enfermedad y no saben que se lo pueden contagiar después a sus familiares. Se puede hacer todas esas actividades, están permitidas, pero con ese distanciamiento del cabrón. Sí, el distanciamiento social, los guantes en este caso generan una falsa sensación de seguridad, entonces yo personalmente mi opinión es que con el lavado de manos adecuado no es necesario hacerlo para la población en general, nosotros siempre lo tenemos aquí porque es protección para nosotros y para el personal y para las personas que vienen a hacérselo, pero realmente con un distanciamiento social, las mascarillas y teniendo un poco en conocimiento que es una enfermedad que va a seguir con nosotros, que no se va a ir de un día para otro y que nos tendremos que acostumbrar a ella, pues podremos amenizar un poco nuestro día a día y no tener que volver a confinarnos porque realmente es un riesgo que sigue estando ahí. Ya a partir de mañana jueves se publica en el BOE la obligatoriedad del uso de mascarillas en recintos públicos, en calles, en edificios públicos, siempre y cuando no se pueda mantener ese distanciamiento social, por lo tanto será obligatorio el uso de la mascarilla. En este caso la gente realmente, por lo que veo en el día a día, con estos criterios cumple, es decir, una persona que va a tomarse un café ahora que pueden ir tiene sus precauciones, una persona que va al ayuntamiento, al ambulatorio y va con su mascarilla, el problema está cuando no te miran, no podemos tener una guardia civil, un policía detrás de cada habitante, entonces tú cuando te metes en un campo, en una casa y las precauciones las dejas pasar, las pasas por alto, es ahí cuando se producen la mayor parte de los contagios, sobre todo aquí no tenemos ese tipo de problemas, pero por ejemplo en ciudades grandes, donde existe el metro, los autobuses, ahí sí que es recomendable, porque se confinan muchas personas de muchos lugares, protegerse con su mascarilla, con sus guantes, pero sobre todo también cuando no nos ven, es decir, no solo hacer las cosas para que no me multen, sino para la protección de todos. Una última pregunta, Javier, de todos los test que habéis realizado vosotros, ¿podemos hablar de un tanto por ciento de casos confirmados que hayáis tenido? ¿Os ha sorprendido? Realmente aquí en Marchena nos ha sorprendido que la cantidad de positivos que ha habido ha sido muy baja, no te sé decir exactamente el porcentaje, sabemos que a nivel provincial es un 2%, 2, 2 y pico por ciento, es menor que la media, pero sabemos que hay muchas personas asintomáticas que, que si se realizaran las pruebas serían probablemente posibles positivos o por posibles personas que hayan pasado la enfermedad y que es bueno saberlo sobre todo a nivel estadístico y a nivel de tener las precauciones para una futura recaída y para, sobre todo los candidatos a vacuna, cuando salga la vacuna también deberemos priorizar, porque esto va a ser una cosa que todo el mundo vamos a decir, nosotros somos los primeros que lo necesitamos, porque sabemos del egoísmo de los seres humanos en algunos casos, pero habrá que priorizarlo y también saber quién tiene un tipo de inmunidad u otro también nos puede ayudar a facilitar al personal sanitario esa labor.